Iniciamos este momento de oración antes de irnos a acostar y a dormir por la sinal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbanos Señor Dios nuestro en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, niños, niñas, llegados al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, donde hemos visto que Dios es bueno todo el tiempo agradezcamos sus dones, su bondad, su misericordia y también reconozcamos humildemente nuestros pecados, aquello que hoy no hemos hecho bien arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Rezamos el Salmo 85 Inclina tu oído Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado protege mi vida que soy un fiel tuyo, salva a tu siervo que confía en ti Tú eres mi Dios, piedad de mí Señor, que a ti te estoy llamando todo el día alegre el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invoca Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica En el día del peligro te llamo y tú me escuchas No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor Bendecirán tu nombre, grande eres tú y haces maravillas Tú eres el único Dios Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre Te alabaré de todo corazón, Dios mío Daré gloria a tu nombre por siempre Por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén De la primera carta del apóstol San Pablo de los Tesalonicenses Dios nos ha destinado a obtener la salvación por medio de Jesucristo, Señor nuestro Él murió por nosotros, para que despiertos o dormidos vivamos con Él Palabra de Dios El cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Oremos Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario Y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy Que es que germine para la cosecha de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Invocamos a la Virgen María en ese tiempo pascual Reina del cielo, alégrate, aleluya Porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya Ha resucitado según su palabra, aleluya Ruega al Señor por nosotros, aleluya Gózate y alégrate Virgen María, aleluya Porque ha resucitado verdaderamente el Señor, aleluya Que el Señor esté con ustedes Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén A descansar, buenas noches